y que culpa tengo yo, andamos con todo cariño y es el menú nueve, con todo cariño mucho y es el menú nueve y eso va para siempre que haga la vida no sé que te crees fantástica perfecta y sin un héroe me marcha sin darme un montón de tiempo no sé cómo podría sobrevivir sin ti y que te crees fantástica que vuela el sueño a Dios yo sigo aquí esperando la verdad no digo lo que es tú no hay nada que esperar y que culpa tengo yo no hay nada que esperar no hay nada que esperar no hay nada que esperar ¡Más tengo ya! ¡Más tengo ya! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.